¿Sabía usted que? En los primeros 100 días, el gobierno del presidente Duque firmó el Pacto por el Trabajo Decente, que permite trabajar conjuntamente en la generación de empleo digno y avanzar en la formalización laboral. Presentó la Ley de Modernización del Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que busca mejorar la calidad y la conectividad en el país. Eliminó 50 trámites innecesarios para simplificar la relación entre el Estado y los ciudadanos. En el marco de la campaña, Estado Simple, Colombia Ágil. El futuro es de todos.